Como este barrio, había un montón y hay un montón en la provincia. Lo que no nos permite mirar con proyección ambiciosa, por más que la tenemos y esperanzadora para el futuro. Sabemos que hay mucha gente que le falta vivienda, sabemos que tenemos un déficit importante, pero queremos hacer las cosas en forma responsable. Empezar y terminar. Empezar y terminar en los tiempos concretos, que dicen los contratos. Y empezar y terminar es la mejor forma de ahorrarle plata al fisco y en definitiva a los ciudadanos. Por eso estamos logrando entregar estos barrios. Dos hoy día en San Rafael, pero tenemos 500 casas, más de 500 casas en construcción en San Rafael en este momento. Necesitamos articular todo ese sistema para terminar barrios como este y poder concluir los plazos que nos hemos fijado en 2017, 2018 y 2019. Felicitaciones a los vecinos, agradecimientos por la paciencia y desde ya que disfruten sus casas y que podamos seguir trabajando en forma mancomunada con San Rafael, pero también con toda la provincia. Muchas gracias y buen día. Es inviable si no contamos con la ayuda de los vecinos y en eso los convoco a que este nuevo barrio tenga su unión vecinal para trabajar en forma mancomunada con nosotros, con los servicios públicos, con el Estado y para que nos ayuden a ser un Estado presente en cárrico. Agradecerle al señor gobernador su presencia en un gesto importante en la llegada del gobernador a San Rafael en cada evento. Agradecerle al presidente del IPB que ha trabajado junto con nuestro director de vivienda que es prácticamente un colaborador de él en la manera que está articulando con el municipio. Agradecerle al ministro Baqué y por supuesto a los vecinos que han tenido que esperar. Por supuesto a los vecinos que han tenido que esperar tanto, pero que hoy voy a hacer la posibilidad. Les pido también a los vecinos que este es un acto de compromiso. Es un acto de compromiso porque tiene que responder a un círculo virtuoso. Porque si ustedes pagan la cuota, el término, hay una familia que no tiene vivienda que está más cerca de la suya. La casa que tanto esperamos, luego de 14 años de espera desde que nos metimos al barrio. Así que muy, muy feliz de que se haga este evento ahora. ¿Cómo va a ser tu nueva casa? Va a ser grande y va a tener muchas cosas. ¿Qué vas a poner en tu pieza ahora cuando la empieces a armar? La voy a pintar, le voy a poner muebles y voy a tener mis propias cosas. Vas a tener tu casa. ¿Qué sentís? Emoción. ¿Qué vas a hacer en tu cuarto? Jugar y dormir.